Se para para el Gran Premio Ramírez, para esta jornada del 6 de enero, abro las puertas 12.30, hay 19 carreras y además es el retiro de Pablo Falero y allí está nuestro compañero de Telemundo, Puchi García, buenos días. Buen día, Nole, buen día a todos, ¿cómo están? Muy bien, Puchi, vos de gala, me imagino. Y llegó antes que los reyes, además, a Maroni. Sí, está de la madrugada ahí. Llegué, sí, llegué, 7 menos 20, y bueno, la verdad, lo decía vos, Nole, que había llovido, por suerte ahora está abriendo y tenemos vísperas de un muy lindo día. Bien, perfecto, ¿cómo se viene preparando todo, Puchi? ¿A qué hora arranca? ¿A qué caballo tenemos que apostar? Todo. Eso va todo ahora. Yo lo que te voy a invitar, Nole, y perdoname que lo haga tan así intempestivo, tengo el joque ganador del Carlos Pellegrini del año pasado y que va a correr un caballo uruguayo, radicado en Brasil, hoy en el Pellegrini. Se llama Carlos Labor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, buen día. Buen día. ¿Usted es ganador del Pellegrini en la Argentina? Es, sí, fue muy bueno. Muy bueno. ¿Y cómo llega Little Vicky? Está bien. ¿Sí? En la areia, las corridas negras son muy buenas, ganador de grupo en Argentina en la areia. Él corrió el Pellegrini, solo que fue en la grama y no fue muy bien y estamos aquí en la areia. ¿Cómo va la carrera? Buena. ¿Brava? Es, es. Muy bien, es bueno, es bueno. Estu aquí, ¿no? Entonces es bueno. Muy bien. ¿Cómo vio el hipódromo, cómo se siente al Maroñas? Muy bien, muy bien. Estuve en Latino en 2017, fui segundo, ¿no? Entonces estoy en la briga. Conoce la pista así que es bravo para los locales. Eso, estoy dando una caminada para ver si mudó alguna cosa aquí en la ruta, en la ruta opuesta. Entonces estoy observado para ver si... O sea, está caminando la pista. Eso, eso. Para dar una olhadinha. Hay que ver cómo está la cancha. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien. Carlos Lavor, el jockey que ganó el Carlos Pellegrini en diciembre con un caballo brasileño y que corre a Little Vicky hoy aquí en nuestro principal escenario hípico. La verdad que lo agarramos gracias a Rodrigo, que lo fue a buscar y lo trajo, que lo tenía un colega allá en el palco. Perfecto. Pucci, para qué es Evo. Porque tú eres Evo. ¿Eh? Evo. Bueno, digo yo. Bueno. Bueno, sí. Bueno, bueno, bueno. Claro. Él decía vos y yo lo miraba con cara sonriente y le decía que sí. Y así nos entendemos con el brasileño. Ya está. Y claro, evidente. Le faltó meter una matraca y un poco carnaval y ya quedaba todo pronto. Pero estaba mirando la pista. Me gustó eso de que estaba caminando la pista como el jugador de fútbol que sale a la cancha antes y se tentó en el ojo. Para mí, nunca entendí tampoco el aviso de una compañía que viaja que dice Evo, Evo. Me acordé de esa canción y dije, ¿sabes qué es lo que dice Evo? Evo, Evo, Evo. Claro, Evo. No, pero, Juan Miguel. Si no entendés eso, no entendés nada. Claro. No se le sentió nada. Y mirá que fui ahora sí mil veces, pero no logro entender nada. No, pero hay una cosa. Sí. Los jockeys, cuando van a una pista que no conocen o que corrieron hace mucho, este vino en el 2019, en el 2017, van a caminar la pista. Todos la caminan. Este la caminó por fuera. Dentro de un rato viene a caminarla por dentro. Va a ver si tiene algún pos. Algún posito. Claro, ¿van a hacer un reconocimiento? Está bien. ¿Eh? Está bien. El jugador de fútbol ahora no lo tiene que hacer tanto porque las canchas están más bien parejas, pero en una época era importante recorrer qué parte de la cancha estaba con pozo, más seca, pero más dura. Sí, igual te digo que el otro día que estuvo la despedida de Forlán en el Estadio Centenario. En el Estadio hay que recorrerlo. Hay que recorrerlo. Mirá que te metés en cada posito. Pero bien, bueno, Puchi, varias cosas. La primera, la despedida de Falero, una jornada más que especial. Sí, acá nosotros tenemos dos puntos cumbres. A las 20.40, el Gran Premio José Pedro Ramírez, edición 122. Hay que tener un reconocimiento para Ramírez porque es el evento social, cultural y deportivo más longevo del país porque se corrió por primera vez en 1889. Hace 130 años es la edición 122. Recordamos que hubo un paréntesis entre el 97 y el 2003 que no se corrió el Ramírez. 98 fue el primer Ramírez que no se corrió. Y el segundo es que Falero corre a Olympia Harvard con el número 12 y que a las 21.30 se le hace la despedida. Un choque que ganó acá con Galicio y con Chapulín el Gran Premio José Pedro Ramírez, que ganó los Pellegrini tres veces, que ganó Pellegrini el año en la Argentina, que ganó Olimpia de Plata, que ganó Estadísticas en la Argentina y acá, y que ganó más de 9.000 carreras. Es el cuarto choque en actividad más ganador del mundo. Él había querido retirarse el año pasado con Monje Negro. Tuvo aquel desvanecimiento antes de la carrera y dijo, yo en el 2019 me retiro. Cuando se preparaba todo para irse en el Pellegrini, le dijeron, Pablo, no podés dejar de ir a Maronias. Y ahí empezó toda esta movida para traerlo a correr a Olympia Harvard. Vamos a decir la verdad, Olympia Harvard tenía su jockey, Julio César Méndez, que lo venía corriendo. Julio César Méndez optó por correr a Cap Bon, un caballo de un propietario uruguayo radicado en la Argentina, que le corre todos los caballos del Estú Jimena P. Y ahí, muy hábilmente, el entrenador brasilero, Antonio Sintra, ganador de la estadística del año pasado, el cuidador que tenía más caballos acá en Maronias, lo llamó por teléfono a Falero y le dijo, mirá, si querés venir a correr a Maronias, un caballo con chance, el Ramírez, yo tengo a Olympia Harvard. Acá está Falero corriendo a Olympia Harvard, 20-40. Y 21-30 se va a dar la despedida. Una despedida que está muy bien pensada por Maronias, que voy a tener la dicha de poder hacerle la última entrevista del último día como jockey. Porque luego de las 12 de la noche, el 7 de enero, Pablo Falero pasa a ser cuidador, entrenador de caballos, exclusivamente porque ya está entrenando caballos en el hipódromo de San Isidro. Perfecto, Puchi. Bueno, número 12, Olympia Harvard con Falero. ¿Qué más nos recomendás? Estamos anotando. Mirá, yo le voy a recomendar porque una de las productoras me dijo que tenía que dar todos los candidatos. Entonces vamos a empezar. 12-30 se abren las puertas, un momento mágico. ¿Y sabés por qué? Porque una hora antes llegan las excursiones del interior, hay 50 autos para entrar al estacionamiento, 12-30 se abren las puertas. A la una y media, 13-30 se corre la primera. Y acá Paola Riani te mandó el primer candidato, se llama El Curato. Y va a correr con el número 3, lo va a correr Luis Alberto Cáceres Aranda y defiende los colores tú, los del Anderson. 16-25, Pedro Piñerúa. El primer clásico sobre la milla, 1.600 metros. Y nuestro candidato es Sinabung. 18-10, Gran Premio Ciudad de Montevideo, Jorge Valle, Grupo 1, 2.000 metros exclusivamente para yeguas. Acá nos gusta Algecira Fieber, pero en los corrillos del hipódromo no se sabe si la yegua va a ser de la partida. La enemiga es Blossom. En el Ramírez le doy los tres. Miltito a PLP el favorito, Ajuste Fiscal el enemigo y Olympia Harba la sorpresa. Ajuste Fiscal se llaman. En una carrera donde hay bons. Tremendo. Sí. Miltito PLP, es difícil ese nombre, ¿eh? Miltito P y aparte PLP. No, la verdad, la verdad, no, pero aparte, la verdad, el dueño del caballo es el dueño del padrillo y tiene un aras. Sí. Hay que ponerle Miltito PLP a un caballo, ¿eh? Es malo el amigo Maquiavelo. Para, yo la verdad, ahora lo tengo, cuando yo pongo mil en el celular, me sale Miltito PLP. Porque lo estoy escribiendo a su mes. Aparte, Miltito PLP. Entonces, ya me sale de aire. Claro. De aire. Y la sorpresa se llama Olympia Harba. Pero hay 11 caballos que también pueden ganar. Puede ser que por primera vez la gente grite a favor de un ajuste fiscal. Es la... Claro. La gente no. Va a estar contenta porque ganó un ajuste fiscal. Claro. Y después en el Maronias, que cierre la jornada 22-15, luego del homenaje a Falero, la junta número uno de Subprinces y Fast Night son los candidatos. Evidentemente, que a las 12 a 30 abren las puertas, la gente va a venir con hambre. Hay una cantidad de variedad de stand de comidas. Va a haber food trucks. A mí, cuando me hablan de food trucks, me pongo contento porque sé que hay ya dos locales de hamburguesa. Y sí, bueno, te tenés que alimentar. Está muy bien. Espero que venga el de los helados. Espero que venga el de los helados. Y hay actividad también musical con una cantidad de grupos. Viene la Orquesta Juvenil Sinfónica y la verdad que es un deleite porque a las 8 y 10 por ahí vamos a hacer la presentación del Gran Premio José Pedro Ramírez porque este año fui convocado para ser maestro de ceremonias durante toda la jornada. Vamos a presentar a los jockeys y luego vamos a venir al podio, vamos a cantar el himno y se va a sacar la típica foto de los jockeys, yo ahí me aparto, para que vengan a hablar con los propietarios. Algo que ya está hablado, ¿no? Es medio farándula. O sea, ya todos saben cómo van a correr, pero la foto, el estar con el jockey antes de la carrera, es parte de la mística o de la historia de una carrera. Todos cuando vienen acá saben cómo van a correr. La de perdedor de 5 años y el Ramírez. Pero te juntás con el jockey, le hablás y bueno, en la interna. Hablás de la familia, cuánta carrera ganó, cómo está el tiempo, todo. Y cuando se sube el caballo le decís, papá, te espero acá, que es donde se saca la foto, a ver si lo animo un poco y gana. Bien, perfecto. Puche, te vamos a estar siguiendo durante toda la jornada y ya notamos todo lo que nos dijiste. Un abrazo grande. Gracias, saludo para los tres y estoy a las órdenes para lo que ustedes requieran. Perfecto, gracias. Buena jornada también por allí para todos los que están trabajando.